Vamos a hacer gelatina de nuez para hacer unos bebecitos. Vamos a necesitar también grenetina porque es un molde un poquito chiquito y difícil. Y necesitamos grenetina para que la gelatina esté más firme y no se nos vaya a romper. También vamos a ocupar lo que es pintura, color carne, estos moldes, gelatina cristalina de la marca de Gary, de mi preferida. Y comenzamos porque solo tengo dos moldes, así es que vamos a hacer doce. Vamos a empezar a calentar un litro de leche. Ok, estos son los sobracitos. Vamos a estar ocupando uno. Lo cortamos. Y se lo vamos a agregar aquí en nuestra gelatina. Todo. Le revolvemos. Esto es porque no se nos van a romper los bebecitos, pues para estar más segura que nos vayan a salir bien firmes. Y el otro le agregamos a la leche caliente y le vamos meneando hasta que no sientamos grumos. Ya que esté lista, vamos a dejar enfriar. Estos los compré en Hobby Lobby, no me acuerdo cuánto me costaron, pero hay que engrasarlos muy bien. Con una servilleta le vamos a quitar el exceso. Los guardamos en el refri. Ok, aquí puse medio litro. Le vamos a quitar la espumita. Es para ver cuánto nos vamos a gastar en los moldecitos. Ahora vamos a estar ocupando este. Le ponemos, yo creo, una gotita. Y le vamos a mover hasta que encontremos el color que queramos. Miren, moviéndole. Ay, hasta huele bien rico. Huele a nuez. A ver aquí si se mira mejor. Miren, está quedando como un color cafecito. Ustedes le van a agregar las gotitas, depende del color que tanto lo quieran, pero creo que ya está quedando. Miren, le agregué otras gotitas de este, diferente. No sé por qué no se apresa bien aquí, pero sí ya quedó un color carne, un poquito más sucrito. Se ve bien. Sacamos los moldes del refri. Voy a estar ocupando una jeringa. Y miren, poco a poquito le vamos a agregar. Y así le agregamos. Le cupieron 10 mililitros a cada bebito. Ahora con mucho cuidado los vamos a llevar al congelador. A la gelatina cristalina vamos a hacer lo mismo. Le vamos a agregar un sobrecito de grenetina de la marca de Gary. Igual, ocupamos dos. Igual en un litro de agua caliente. Esta sí vamos a dejar que se enfríe muy bien. Vamos a engrasar nuestros moldes. Igual con una servilleta le quitamos el exceso. Y los guardamos en el congelador. Como nada más tengo dos de estos moldes y necesitamos una docena, pues vamos a ponerle la mezcla, dejamos cuajar y desmoldamos, los limpiamos y volvemos a ocuparlos. Como son pequeños, pues no tardan tanto en cuajar. Y así con mucho cuidado le vamos estirando para desmoldarlos. Miren, para que no se nos vayan a romper. Con muchísimo cuidado. Seguimos en la desmoldada, pero miren, hasta los deditos del pie se le ven. Uy, uy, uy. Por eso le agregamos más grenetina a nuestra gelatina y lo hacemos en menos cantidad de agua. Porque como es un molde pequeño y con más detalle, pues no se nos vayan a romper. Entonces con mucho cuidado los hacemos y nos van a quedar muy bien. Y se nos va a ser más fácil desmoldarlos. Miren qué bonitos quedan. Y bueno, ya que tenemos nuestros bebés, esta es nuestra gelatina cristalina que también la hicimos con grenetina y con menos cantidad de agua. Porque los vamos a encapsular a nuestros bebés y no queremos que se nos vayan a romper. Ponemos, lo hacemos en capas. Ponemos una cantidad primero y después acomodamos a nuestro bebé. Y terminamos de poner la gelatina cristalina. Y bueno, ya que estén bien cuajados, vamos a desmoldar con mucho cuidado. Este es ya al otro día. Les pido una disculpa porque esta es una gelatina para un baby shower. Y yo lo que quería hacer eran dos videos. Uno para mostrarles lo de los bebecitos y la otra la gelatina. Pero unas partes se grabaron allá y otras aquí. Entonces son casi los dos juntos. Hay para que ustedes lo vean, los voy a subir juntos casi casi en los dos videos para que ustedes se den una idea. Y miren, pues así van quedando nuestros bebecitos. Esa del medio es nuestra gelatina que les estoy diciendo de nuestro baby shower. Y bueno, los bebés fue como decoración. Y quedó bien bonita, bien hermosa. A la clienta le gustó. Se ven bien curiositos. Entonces miren, ese bebé del medio, pues no alcanzó la capsulita. Pero, ay, se ve muy curiosito. La verdad, sí se miran casi reales. Yo no me atrevería a comérmelos, la verdad. Y pues tampoco me quise atrever a tirarlo. Así es que por eso se lo dejé ahí a la clienta. Ay, así le gustó muchísimo. Y bueno, así está nuestra gelatina. Muchísimas bendiciones. Y bueno, así está nuestra gelatina.